Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Estamos aquí cumpliendo esta cita con Colombia. Nuestro invitado de hoy es Heráclito Landínez, representante a la Cámara por el Partido Político Maíz, Movimiento Alternativo Indígena y Social. Él es administrador público, tiene una maestría en gestión pública de la Universidad Complutense de Madrid y entre sus mayores apuestas está la lucha contra la corrupción, una nueva manera de hacer política en Colombia y un apoyo desde la coalición al gobierno nacional. Representante, gracias por estar con nosotros. Patricia, buenos días y un saludo a todos los colombianos que nos ven. Representante, comencemos hablando de la situación actual del país, esta situación que atraviesa el gobierno de cara a los últimos acontecimientos, frente a los señalamientos de entradas de dinero irregulares a la campaña del presidente Petro. El país quiere saber, el país quiere conocer qué es lo que está pasando. ¿Qué decirle a los colombianos? Yo creo, Patricia, que todos los colombianos tienen que mirar en contexto lo que está pasando. Una campaña política de la Presidencia de la República fue que fue vigilada, que fue auscultada por todos los medios, por todas las organizaciones, por todos los partidos en el manejo de sus finanzas. Y en ese escenario el presidente Gustavo Petro en su época como candidato le dijo a la gerencia de la campaña que blindara la campaña para prohibir, para no permitir el ingreso de algunos dineros de origen ilícito. Sin embargo, hubo campañas regionales. Digamos, en los 32 departamentos, 1.100 municipios que algunos voluntarios, por ejemplo, o algunas personas con iniciativa imprimían camisetas, hacían esas cosas. En el caso de Barranquilla, el hijo del presidente Gustavo Petro confesó que recibió algunos aportes de la campaña, algunos aportes de algunos empresarios, unos personajes cuestionados, pero que sin embargo el presidente no sabía que habían ingresado a esa plata esos recursos a la campaña en el Atlántico. Y el propio Nicolás Petro confesó que esos recursos los usó para comprarse camionetas, apartamentos, relojes y darse algunos lujos, pero que eso no tenía nada que ver con la campaña. Habría que ver efectivamente qué invirtió en la campaña en el Atlántico. Y a partir de ahí tiene que responder en lo que tiene que ver con el manejo de esos recursos y con el posible origen ilícito de los recursos. Pero ese es un caso de la campaña en el Atlántico. Lo demás, toda la campaña en el país fue una campaña, digamos, austera, fue una campaña transparente. ¿Usted es testigo de eso? Claro, en Bogotá nosotros que sacamos en la segunda vuelta 2 millones 453 mil votos de bogotanos que acompañan a la Petro. Y la campaña la hicimos en las calles, la hicimos entregándole publicidad a la gente barrio a barrio, calle a calle, casa a casa. Es decir, fue otro tipo de campaña diferente a las anteriores. Digamos, de otras campañas a la presidencia. Sin ostentación, sin grandes manifestaciones. Hicieron dos puntuales en Bogotá donde la gente vino por sus propios medios, en otras campañas a la presidencia y en otros partidos políticos se pagan buses para traer a la gente de los barrios. Aquí la gente vino sola. La gente participó sola porque había una emoción que todavía la hay de que llegara otro presidente, otra forma de hacer política, que llegara un cambio a la presidencia y conseguimos eso con Gustavo Petro. Entonces creo que los colombianos tienen que estar tranquilos. El presidente Gustavo Petro está cumpliendo sus promesas, está haciendo todo lo necesario para cambiar este país. Entonces los colombianos en sus casas que nos ven, solo les digo que desde el Congreso, que apoyamos al gobierno del presidente Gustavo Petro, está haciendo las cosas bien. Y el propio presidente, Patricia, le pidió a la fiscalía que investigara a su hijo. Que la fiscalía en este caso ha sido excesivamente veloz, excesivamente eficiente, no como en casos anteriores, por ejemplo, con la mamá del presidente Iván Duque. Que hay grabaciones que vinculan a la señora en manejar recursos de la SAE, de la Sociedad de Activos Especiales, de bienes incautados a la mafia. O en el caso de los hijos del presidente Uribe. La fiscalía no actuó, o por lo menos no con esa celeridad. Y en ese caso, por ejemplo, digamos como un patrón para comparar, Petro le pide a la fiscalía que investigue a su hijo. El presidente Uribe defendió a sus hijos de la fiscalía. Entonces son dos escenarios completamente diferentes. Uno es el del presidente Gustavo Petro, que es una administración transparente. Y todas las actuaciones del presidente de la República en lo público son exactamente iguales que en lo privado. Exactamente lo mismo. Es un hombre transparente. Y además, en este momento del país, si miramos una fotografía del país, es la presidencia de la República tal vez más vigilada por todos los medios, por organizaciones sociales, por los partidos políticos y aún por la fiscalía, que se ha pronunciado en algunos casos en temas que no puede pronunciarse, como por ejemplo, el fiscal cuestionando el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces creo que estamos en un momento de país en el cual el presidente impulsa unos cambios y hay sectores reaccionarios que no quieren esos cambios. Entonces a los colombianos le decimos que estamos haciendo la tarea, que el presidente está haciendo la tarea y vamos a construir un país mejor. Oye, incluso en un video que usted publicó hace poco en redes sociales, afirmaba que el mismo presidente, siendo candidato en su momento, había dicho que había un plan para infiltrar dinero del narcotráfico en su campaña. ¿Eso es cierto? Sí. En abril del año 2022, el presidente puso un trino donde dice que tenía información de que desde las cárceles estaba elaborando un plan para infiltrar con dineros del narcotráfico de la campaña. Y advirtió en ese momento. Por lo tanto, le pidió al gerente de la campaña, nos dijo a los que estábamos en su campaña en ese momento, por ejemplo, representante de la Cámara por Bogotá, que la campaña no autorizaba a ningún tipo de personas, a ningún tipo de personas para recibir dineros para la campaña, ni ningún tipo de aporte. Solamente, y en ninguna región del país, ni Bogotá, ni la costa, ni el Pacífico, ni los santos de Andrés, ninguna región del país. Sino que la autorización para ese tipo de naciones, si se iban a recibir, era la gerencia nacional de la campaña. Entonces, él blindó la campaña para evitar esto. Pero además hizo pública la denuncia. No es que nos dijo una reunión, lo hizo público. Twitter, sí. En la red social más, digamos, más conocida en el mundo de la política que es Twitter. Hablando precisamente de la gerencia de la campaña, usted ha tenido la posibilidad de reunirse, de hablar con el exgerente de la campaña, Ricardo Roa, respecto a todo esto que se está viviendo en Colombia. ¿Qué le ha dicho? No, el presidente de Covetrol anda en cosas muy importantes. Es la empresa más importante del país y está haciendo una buena gestión. Nos reunimos en la época de la campaña, pero sabemos que por su trayectoria es un hombre recto, es un hombre que hace la tarea muy bien y le está sirviendo al país en esa posición importante que es Covetrol. Sin embargo, no hay, digamos, como algunos lo quieren mostrar, que hay pruebas que ingresaron esos recursos a la campaña cuando el propio Nicolás Petro y su exesposa han dicho públicamente que el presidente no conocía ni la gerencia conocía de lo que ellos estaban haciendo con esos dineros en la costa caribe. Entonces, digamos que hay un blindaje en la misma campaña desde la época de la campaña, Patricia. ¿Cómo deberían actuar o deberíamos actuar los colombianos frente a todo esto que está ocurriendo? Usted nombra los medios de comunicaciones que a veces la opinión pública se queda solo con el titular y eso es lo que sale uno a repetir. ¿Qué hacer realmente? ¿Cómo educar al colombiano frente a este momento que está viviendo el país? Yo creo que los medios cumplen un papel fundamental en cualquier sociedad, en el momento de comunicación, pero siempre yo aprendí hace mucho rato que hay tres versiones de las cosas. La suya, la mí, la verdadera. Creo que hay que acudir a todas las fuentes de información para formarse una opinión a todos los ciudadanos. Escuchar, ver, leer a los medios tradicionales, pero asimismo a otros medios alternativos, asimismo a otro tipo de información como este programa, por ejemplo, para recibir todas las versiones y formarse una opinión más cercana a la realidad. Hay hechos sobre este caso muy contundentes, Patricia, que Nicolás Petro confesó que recibió unos dineros de unas personas cuestionadas. Sí. Uno. Dos, que Nicolás Petro dice que esos recursos no ingresaron a la campaña. Que Nicolás Petro, por lo menos a la campaña central, que Nicolás Petro dice que el presidente no sabía ni la gerencia de la campaña, sabía cómo estaban manejando esos recursos. Y tres, que en los chats y las conversaciones que han divulgado muchos medios, Nicolás Petro habla con su esposa de cómo gastarse esa plata. Que comprase un carro, un Mercedes, comprase una mansión, unos relojes. Es decir, ahí está cómo ellos solitos confiesan y dejan la evidencia que se gastaron esa plata en unos bienes suntuosos. Pero no, digamos, no hay evidencias que la plata, que los dineros ingresaron a la campaña central del presidente Gustavo Petro. Hablemos precisamente ahora de todas estas reformas que ha traído el gobierno del cambio y una particularmente que usted lideró, que tiene que ver con la reforma a la política. Y había un punto allí específicamente que decía que, pues, evitar precisamente que las campañas políticas recibieran dinero en efectivo, pues, para que no existieran como este tipo de situaciones como las que se están presentando. ¿Qué pasó con esa reforma política realmente? Confiésemos, representante, ¿por qué no pasó? ¿Y por qué hasta el mismo presidente Petro en su momento decidió retirarla? Creo que este país requiere una reforma a la política, una reforma a la manera de hacer política en Colombia. Y eso comienza con reformar la manera en que se financian las campañas políticas. Cuando es permitido cualquier ingreso de recursos de los particulares que pueden tener intereses en lo público, puede haber unos malos manejos. Cuando se permite el manejo en efectivo en un país que tenemos el estigma del narcotráfico, que hay muchos dineros ilegales en las calles, pues, podemos permitir y se está permitiendo que esos recursos ingresen a las campañas, desde la alcaldía hasta la presidencia de la República. Entonces, tenemos que quitar de raíz esa financiación y que la financiación solamente sea pública, es decir, del Estado, y solamente verificable con lo que ahora se llama cuentas claras. Es decir, el Estado le transfira a los partidos, le transfira a las campañas políticas y el candidato o los candidatos tienen que sustentar cómo se gastaron esos votos para verificar que sí se invirtieron en la campaña. Cuando limitemos ese flujo de recursos, sobre todo dineros en efectivo, a las campañas estamos limitando la corrupción del sistema político desde el inicio. Cuando los partidos tienen que responder ante el Estado colombiano del manejo de los recursos públicos, estamos depurando la política desde el inicio. Digamos, eso es lo importante. La reforma política lo traía y nosotros incluimos en el proyecto del gobierno que fuera financiación 100% estatal. Sin embargo, es muy difícil que el propio Congreso reforme la manera en que hace política los propios congresistas. Entonces, a partir de ahí se le metieron algunos artículos en la discusión del Senado que permitiría que en la siguiente elección los elegidos actualmente estén de primeros, porque el otro elemento era listas cerradas. Al asegurar que estuvieran de primeros en las listas, se aseguraría que ellos fueran reelegidos. Y esa discusión, en el pacto histórico, no estuvo de acuerdo. Le pedimos al presidente de la República que se retirara. El presidente la retiró porque no iba más a legislar en causa propia y que el pacto histórico promoviera eso. Porque no era solamente para el pacto histórico, sino para todos los congresistas. Se va a volver a presentar. ¿Me responde eso después de la pausa? Muy bien. La reforma a la política. Ya volvemos en entrevistas con Alma de País. Esto está como muy barato. ¿Será que se equivocaron? Bueno, parece que sí es el precio. En el primer año del cambio, la economía va mejorando. Ahora hay 1.251.000 empleos nuevos. El mercado y la comida cuestan menos. La inflación está bajando y le están dando crédito a quienes antes no tenían acceso a préstamos formales. Además, los inversionistas extranjeros están recuperando la confianza en el país y nuestro déficit fiscal está bajando. Uy, con estos precios sí se nota el cambio. Gracias por seguir conectados con nosotros en entrevistas con Alma de País. En esta oportunidad con el representante a la Cámara, Heráclito Landínez. Representante, su campaña a la Cámara la hizo básicamente de la mano de las comunidades. Con un mensaje muy claro. Cambiar la forma de hacer política y derrotar la política tradicional, pues que sin lugar a dudas ha desangrado a este país. En honor a la verdad, ¿la ha encontrado fácil esa labor? No es fácil hacer los cambios y mucho menos los cambios en hacer política. En este país el 50% de los colombianos que pueden votar, votan. El otro 50% no votan. Entonces, ¿por qué no votan? Porque no confían en el sistema, no confían en los políticos. Y el 50% de esos colombianos que votan, generalmente lo hacen por unos partidos tradicionales de una forma tradicional de ejercer un intercambio de favores. Digamos, la política tradicional. En el pacto histórico dirigido por el presidente Gustavo Petro y pensado por el presidente Gustavo Petro, se hicieron listas cerradas. En la cual primaran el concepto de la campaña, el proyecto ideológico, cuáles son las ideas para llegar al poder. Y en ese sentido, la campaña que hicimos en Bogotá se basó en eso. No en protagonismos individuales de cada uno de los candidatos, sino el proyecto del pacto histórico. Y la gente votó por el pacto. En una lista cerrada, paritaria de género, digamos, donde garantizamos que la mitad de los elegidos fueran mujeres. Ningún otro partido ha hecho eso. Y gracias a eso, subimos la participación de las mujeres del 18% al 30% en el Congreso. O sea, subimos 12 puntos. Que antes nunca había pasado en la historia de este país que tantas mujeres estuvieran en el Congreso. Pero además de mujeres, población indígena, afro, con la misma visión. Es decir, incluyente. Una campaña incluyente donde hubiera toda la representación social de los colombianos. A algunos no les gusta eso. Algunas prefieren que cada partido, por ejemplo, tenga 100 candidatos al Senado. O sea, y cuando tenemos 100 candidatos al Senado, tenemos 100 propuestas, 100 perfiles, 100 liderazgos particulares. Entonces ahí priman los liderazgos individuales, pero no el proyecto de país que pueda tener cada partido político. O sea, cada partido político tiene que ofrecerle al país una concepción del Estado y del país. Y los ciudadanos deben escoger esa concepción del país. Pero si nosotros tenemos 100 candidatos y tenemos 33 partidos, tendríamos 3.300 apuestas del país. Porque habrían 3.300 candidatos. Pero si tenemos partidos más consolidados, no tantos, ya sabríamos cuál es la propuesta que le hace a los colombianos cada país. Y los ciudadanos escoger esa propuesta del país. No pensar en egos o en individualismo, sino en una concepción ideológica más amplia. Hablando precisamente de esa concepción ideológica que trae el gobierno del cambio, hablemos de las reformas. El año pasado se presentaron, se hablaban de muchas reformas, se presentaron este año, en el primer semestre, algunas de ellas no pasaron. Al no pasar estas reformas, ¿en qué va quedando esa propuesta de partido político y de país del presidente Gustavo Petro? Creo que hemos hecho algunos cambios y unas reformas importantes para el país. La reforma tributaria grabó a las grandes empresas que extraen la riqueza de Colombia. ¿Cuál es la riqueza? El petróleo, los hidrocarburos, los minerales, oro, esmeraldas. A ellos se les subió la tasa de tributación. En las anteriores reformas tributarias, la tasa de tributación se le subía a cada colombiano cuando se subía el IVA. Y el IVA significa que yo debo pagar por una gaseosa o por un impuesto adicional del 19% que es alto y que en tanto, si se toma una cerveza o una gaseosa, una persona de estrato 1 que paga 2 mil pesos, paga 200 pesos de impuestos. Pero si esa gaseosa se la toma, Luis Carlos Sarmiento Angulo, paga los mismos 200 pesos. Entonces es un impuesto regresivo porque no graba a los que más tienen que paguen más, sino a los que menos tienen que paguen más. En este caso no, porque se graba a las grandes empresas que generan más ingresos, deben tributar más. Reforma tributaria. Segundo, se estableció que los campesinos sean sujetos de especial protección. Siempre nosotros vivimos en las grandes ciudades, pero nos hemos olvidado de los campesinos que no tienen atención en salud, que no tienen condiciones dignas para vivir, sin acueductos, sin alcantarillado. Y cuando se establece, como dijo el presidente Gustavo Petro, al campesino en la constitución política de Colombia, como una persona que merece especial protección por parte del Estado, estamos avanzando muchísimo, que reconocer a 12 millones de colombianos allá, en las montañas, en los valles, en los llanos, es importante eso. Cuando aprobamos la jurisdicción agraria, que la jurisdicción agraria es establecer un sistema en la rama judicial con jueces, con magistrados, que diriman los conflictos asociados, originados en la tierra, por la posesión o pertenencia de la tierra. Es muy importante, además de parte del acuerdo de La Habana con las FARC, que exista esa jurisdicción agraria para que se concentren en esos temas, que hay muchos conflictos de posesión de la tierra en este país. Establecimos, además, una reforma rural integral en el Plan Nacional de Desarrollo, donde existan mecanismos más expeditos para comprar tierra y dársela a los campesinos desposeídos. Esos son grandes cambios para este país. Es una magnitud muy importante. Se estableció la protección de la selva amazónica, que es responsabilidad con nosotros, pero con el planeta. Son cambios que poca gente le ha puesto cuidado, pero es muy importante. También se inició el diálogo de paz con el ELN y con las disidencias de las FARC. Y tenemos un acuerdo de cese al juego bilateral con el ELN, que nunca, nunca se había dado en Colombia. La última negociación con el ELN que había avanzado más fue en 1992, hace 31 años. Y esa negociación con el ELN en su momento se rompió porque el ELN secuestró y asesinó a un exministro conservador, Angelino Durán Quintero, en su momento. Pero ahora, después de 31 años, volvemos a hacer esa negociación. Tenemos un cese al fuego, que es una gran noticia para los colombianos. Entonces, creo que ahí hemos avanzado. ¿Qué falta? Falta que el Congreso y los congresistas debatamos tres grandes reformas. La reforma a la salud, que significa que todos los colombianos, los campesinos, la gente de las regiones alejadas del país, el Chocó, todo el Pacífico Colombiano, Arauca, Catatumbo, Caquetá, tengan la atención en salud como se tiene en Bogotá. La atención de los servicios de salud. Que todos tengamos las mismas condiciones. Eso significa darle un vuelco al sistema de salud. El expresidente Francisco Santos decía, es que a mí me atienden bien en mi EPS, es que a mí me atienden bien en la Clínica Santa Fe, claro. La tienen a pocas cuadras de su casa. Pero un campesino de Acarí, Norte de Santander, que no tiene a más de 150 kilómetros a la redonda un hospital de tercer nivel para que lo atienda y tiene que ir a Bucaramanga o a Cúcuta. Y tiene que ir en avión, ambulancia, porque no tiene... Sí, pero el imaginario colectivo del país es, claro, entonces a ese personaje Francisco Santos, la idea no es que lo atiendan mal y que al otro lo atiendan bien. No, no, no. Es que todos nos atiendan bien. Exactamente. Pero los medios y mucha gente no vendió esa idea. Era como acabar con el sistema de salud que se estaba... Entonces, este tiene en Colombia para implementar uno nuevo. Y ahí se transversó un poco la reforma. Es equiparar por lo alto la atención en salud de los colombianos. Que no solamente en las grandes ciudades se puede decir que se atienden con oportunidad, en el tiempo previsto, sino que en todo el país existan esas condiciones. Pero lo que permitía la gente en la calle, que se van a acabar las EPS, se va a acabar el sistema de salud, eso generó un caos, digamos, que en la opinión pública. Eso generó desinformación. Bueno, desinformación, pero además es que manejar los recursos de la salud que son públicos, de alguna manera es un buen negocio para las EPS. Porque al final de cuentas hay un porcentaje del 8% de administración. Entonces, un porcentaje del 8% de administración de 18 mil millones de dólares al año son como 1.500 millones de dólares. Es mucha plata. Entonces, claro, las EPS no quieren que lo hagan, que le quiten su negocio. Pero habrá que pensar es, si los recursos son públicos, ¿por qué el Estado no puede canalizarlos mejor? Entonces, hay un argumento en contra, que es un argumento falaz, cuando dicen es que no podemos estatizar los servicios de salud porque es malo. Entonces, si uno mira cuál es la empresa más grande de este país, es una empresa pública, que es Ecopetrol. Si uno mira cuál es la segunda empresa más grande de este país, es Reficar, que es pública. Si uno mira cuál es la otra de las empresas más grandes de este país, y de las 10 empresas más grandes de este país, 4 son públicas. EPM, que tiene inversiones en Colombia, en Centroamérica, en Ecuador, en Bolivia, en Perú. Es una gran empresa colombiana. Y la nueva EPS es pública. Entonces, el argumento es que lo público es malo, no es tan cierto. Porque las grandes empresas de este país, y que me digan cuáles más grandes de Ecopetrol, son públicas. Representante, para ir redondeando, ¿están trabajando en volver a presentar la reforma a la salud y la reforma a la política? La reforma a la política tiene que presentarse porque hay que hacer ese cambio. La reforma a la salud ya transcurrió el primer debate en la Comisión Séptima de Cámara, ahora está en la plenaria de la Cámara, que debe continuar ese debate. La reforma laboral debe presentarse de nuevo porque se hundió en la Comisión. Y la reforma pensional ya transcurrió el primer debate en Comisión Séptima de Senado, debe ir a plenaria de Senado. Que es la reforma que a mí más me gusta, porque si uno sale a la calle y uno ve muchos viejitos en kioscos o en chazas vendiendo dulces, vendiendo bonaís, y esas personas no tendrán cómo pensionarse, porque no son trabajadores formales, porque viven, digamos, de lo que se llama en Colombia el rebusque de la informalidad, no pudieron ahorrar para pensionarse. Solo uno de cada cuatro pueden pensionarse, colombianos, uno de cada cuatro. Con esa reforma todos los colombianos tendrán derecho a la pensión. Y el que por cualquier circunstancia no pudo ahorrar, no pudo cotizar, porque era un trabajador informal, que es el 60% de los colombianos, tendrá derecho a recibir 223 mil pesos mensuales, que no es mucho. Pero a los partidos de la oposición no les interesa eso. No es mucho, pero para ellos que no lo tienen es asegurarles por lo menos su alimentación. Bueno, representante, una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, ojalá me inviten, y lo logramos. Me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos, haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia Hoy Radio, desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana, llevando la voz de la presidencia de la República del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Estoy convencida que ustedes están conectados con nosotros en esta charla que hemos tenido con el representante Landínez. Representante, estamos en época de pago de impuestos, de declaraciones de renta, etc. Y la gente, digamos que la cultura del pago de impuestos en nuestro país ha aumentado notablemente. ¿Qué decirle a los colombianos de cara a esa confianza que tienen que tener en el Gobierno Nacional, sobre todo en esa administración de recursos públicos, claramente? Creo que es un momento para el país y para los colombianos de confianza con el Gobierno que tienen. El ejercicio de gobierno del presidente Gustavo Petro es un ejercicio transparente, es un ejercicio donde todas las discusiones están sobre la mesa, pero sobre todo la línea del presidente de la República es el estricto cumplimiento de la transparencia en el manejo de recursos públicos, porque los recursos públicos son los recursos de todos. Y las instrucciones que ha dado el presidente en público y en privado es que todos los funcionarios deben responder por una administración pública eficiente y transparente. Quien no esté de acuerdo, quien tenga un atisbo de malos manejos se va del Gobierno y creo que eso debe generarle confianza a todos los colombianos, porque los recursos públicos deben destinarse para inversión social, para inversiones en infraestructura, para la renta ciudadana, por ejemplo. Los programas sociales que tiene el Gobierno. Los programas sociales, que las señoras mayores que no tienen algún tipo de ingreso reciban cada dos meses un millón de pesos. Eso sirve para la vida diaria. Pero además, los grandes empresarios y los otros partidos deben ver que cuando un ciudadano recibe un millón de pesos, que es un ciudadano sin ingresos, y recibe un millón de pesos, ese millón de pesos va directamente al circuito económico, porque compra mercado, porque paga los servicios, va a la economía. Si un rico recibe un millón de pesos adicional, queda ese rico con esa plata, la ahorra. Las personas pobres no. Van a la tienda y compran, consumen. Y eso reactiva todo el circuito económico. Representante, ya para finalizar, ¿cuál es el país con el que usted sueña? ¿Usted es un soñador? ¿Usted es escritora, además? ¿Cuál es esa Colombia con la que usted sueña? Alguna vez escribía algunas cosas en la columna de opinión, pero no me considero escritor. Pero tiene un libro también, ¿no? Todo el respeto con los escritores. Sí, sí, publiqué un libro hace un tiempo. Yo creo que el país que todos queremos es donde todos podamos caminar por las calles libremente y donde todas las personas puedan llegar a su casa y tener que comer, tener comida sobre la mesa. Ese es el país más justo para todos. ¿Y ese país cómo se construye? Haciendo cambios estructurales del país. Que la gente tenga derechos, que se le reconozcan sus derechos. Conversaba con alguien de aquí del programa cuando decía, vea, en la casa de Nariño, en esta casa de Nariño donde estábamos, en otros gobiernos la gente tenía que venir de saco y corbata. No podían venir ni con sombrero, ni con ruanas, ni con indígenas. Ahora por estos pasillos ingresan indígenas, campesinos. Es otro mundo, otro momento. ¿Y ese momento cuál es? De ser incluyentes. De que todos somos colombianos, de que todos cabemos en este país y de que todos podemos llegar a las instancias del poder. Antes se le limitaba el ingreso a un indígena a esta casa de Nariño. Hoy vienen, porque son invitados por el presidente, a estar en los pasillos de la casa de Nariño, que es el símbolo del poder en Colombia. Y eso es un cambio fundamental. Solo eso ya es un cambio para este país. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos dejado parte de su charla, de su filosofía de vida y, por supuesto, de visión de país y de gobierno aquí en Entrevistas. Patricia, muchas gracias. Y un saludo a todos los colombianos. Y este país está cambiando y este país va a ser mucho mejor en los próximos años para todos los colombianos. A ustedes también muchísimas gracias por su audiencia. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Esto es Entrevistas con Alma del País. Entrevistas con Alma del País. Gracias por ver el video.